hola buenas noches a todos esperemos que nos comencemos a conectar bueno hoy 29 de diciembre tenemos un invitado súper especial vamos a estar con lucho astrólogo tiene muchísima información un experto en física cuántica lucho nos va a hablar hoy de un tema súper súper importante aquí tenemos el fondo no puse no coloque luz no consideramos que sea necesario porque al fondo vamos a tener esperemos que la luna le dé el deseo de aparecer nuevamente aquí está caro revisando la luz y vamos con lucho muy bien bueno este año recado que ha sido un año tan especial por tantas cosas que hemos vivido tenemos tantas preguntas para lucho como estas lucho buenas noches gloria muy buenas noches y bueno aquí atardecer en santiago de chile está recién ocultando el sol mire la la diferencia de de lo que es estar en diferentes lugares de del mundo no compartiendo y te agradezco por la invitación compartiendo contigo que para mí siempre es un placer muy bien hoy tomamos la maravillosa decisión de tener de fondo la luna vamos a desactivar los comentarios para poderte ver con más precisión y veo que hiciste un cambio total de luz te cogió las estrellas me cogió la estrella me volteó y y no bueno esto es para que vea que en la carta de uno también hay energías de cambio y transformación no y justamente urano urano que es un planeta que tocó mi ascendente hace poco hace un 20 25 días y urano es el que libera el que te da la oportunidad de reconectarte con tu energía primaria cuál es tu energía primaria que siempre tú ha sido no no lo que quieren los demás sino básicamente quién quieres ser tú entonces urano tocó mi ascendente y lógicamente esto genera un cambio no tan solo externo que es lo que uno refleja pero el cambio más importante es el cambio interno que tiene que ver con liberación que tiene que ver con elevación liberación esclarecimiento y diría yo que urano siempre se le relaciona con el despertador entonces cuando te toca urano te despierta una idea y no te la quita de la cabeza no sea te enfoca directamente en ese sentido bueno lucho yo que soy bien de urano y tú un día me decías que a veces es urano me lleva como a estar en un estado como ven y yo estoy aquí en la realidad o dónde es que estoy qué es lo que hay que hacer poner los pies en la tierra bueno aterrizar todas esas ideas más que principalmente más que poner los pies en tierra porque a veces la gente se pega de un sueño y sigue soñando y sigue soñando y de paso hasta medita pero sigue soñando no lo aterriza y esto que me acabas de decir lucho porque es que estamos terminando un año que fue un año bien retador y que estos días he venido repitiendo mucho si usted sigue pensando que el 2020 fue muy horrible muy espantoso que gracias a dios se acabó le tengo una noticia solo es un cambio de fecha el 2021 entonces le va a parecer igual si cierto si básicamente el tema que nos dice lucho de que hay que soñar hay que soñar hay que soñar y de hecho yo hablo mucho de eso motivadores coach como yo digo siempre digo que yo no soy motivadora yo inspiro porque yo antes de ir a motivarte algo porque yo lo hice primero entonces yo no te motivo te inspiro te dicen luche por sus sueños hay que soñar hay que soñar y lo que acabas de decir nos la pasamos toda la vida soñando esperando que el sueñito que tenemos se nos haga realidad para poder ser felices si es un gran problema ese es uno de los problemas más grandes que tiene la humanidad si van se confiesan le pide a dios por la limosna pero no hacen no hacen y la única forma de empezar este viaje el que tú quieras el de profesional el de tu propio negocio el de tu pareja en relaciones afectivas que sean afectuosa de cariño de dar y recibir el primer paso es hacer si si bien es cierto se requiere la motivación si bien es cierto uno tiene que tener el deseo y tiene que tener la claridad la claridad absoluta de lo que quiere para que esa energía se pueda ser certera pero hay que dar el primer paso si usted no se mueve no sale de esa cama no sale de ese cuarto no sale de su casa si y pone esa motivación toda esa energía a funcionar y dar ese primer paso nunca va a llegar al final del viaje va a quedar al debe lucho vámonos ahora que estamos en esta charla que me encanta compartir contigo me fascina sabemos que estamos influenciados por un montón de cosas de afuera entonces podemos llegar a decir que a veces nos suele pasar ah es que como a mí me influencia tal planeta ah es que como yo soy de este signo ah es que como yo soy aquello sin darnos cuenta que es que si somos de determinadas características justo el reto es tomar ese lado oscuro que hay en nosotros para volverlo luz ¿cierto? absolutamente este 2020 que es que fue para toda la humanidad entonces digamos que este 2020 tocó los 12 signos del zodíaco y encima de eso te voy a tirar todas las preguntas de una vez y encima de esto nos toca este 2020 con este aprendizajito tan chévere y este entrenamiento la estrella de Belén ¿qué es eso de la estrella de Belén? ¿qué fue esa conjunción de esos dos planetas que se dieron? ¿y cuál fue la energía diferente a la que tenemos cada año en el solsticio? que siempre sabemos que es una energía Lucho quedaste bombardeado así que te escucho el aprendizaje la estrella de Belén la energía que juntaron los dos el eclipse mañana hay luna llena ¿cierto? la última luna llena del año ¿o es hoy? ¿es mañana o es hoy? la luna llena déjame estoy mirando el calendario porque yo también miro calendario pero especializado ¿no? fíjate que para el día de hoy 29 de diciembre es hoy la luna es hoy justamente en un par de en una hora aproximadamente y 17 minutos estoy contando ¿sí? esto es bien interesante porque estas lunas estas lunaciones marcan los ciclos de inicio y final pero fíjate que retomando algo que tú me me lanzas ahí porque tú eres malvada vamos a decir malvada no eres muy clara en la información sí sí entonces cuando nos clarifica la información a veces wow ya va por parte vamos poco a poco esta estrella de Belén que llaman se dice que esta estrella de Belén es similar por una conjunción de Júpiter y Saturno estos dos planetas marcan muchas etapas muy importantes sobre toda la humanidad no una persona sino toda la humanidad lo interesante es que se produce sobre el signo de acuario y tenía muchos años que no caía sobre acuario y para referenciar un poco qué es acuario acuario es conocimiento liberación y conocimiento entonces cuando la estrella de Belén apunta a ese sector indica claramente que el único camino así como siguieron los reyes magos el camino para llegar al salvador el único camino que usted tiene que seguir ahora es el conocimiento cero dogmas sí cero repetidera sin conocer ¿verdad? sino donde uno aplica realmente ese conocimiento y mira cuál le funciona cuál le sirva por eso no pueden haber dormas durante este tiempo por eso muchas religiones están teniendo muchos desertores por decirlo de alguna forma decadencia decadencia absolutamente porque la gente se cansó de la misma repetidera porque la gente quiere respuestas mucho más claras mucho más claras y las respuestas muchas veces están dentro de uno mismo porque la verdad que muchas veces yo no te puedo decir como digo yo qué buen padre o qué buena madre eres te ha divorciado cinco veces con esos chinitos que no haya que hacer porque te tienen hasta aquí o sea definitivamente tú no funcionas en un área de ese tipo ¿verdad? entonces cuando hay conocimiento de verdad y la persona te está mostrando el conocimiento y tú te estás sintiendo identificada es que realmente tú vas a empezar a avanzar ¿por qué? porque está sobre certeza está sobre verdad no sobre dogmas ¿sí? y este y este perdón este ángulo de estos dos planetas justamente es una chispita que despierta en el corazón de todas las personas que están avanzando en el camino del crecimiento interno el crecimiento personal el crecimiento espiritual esta chispita te va a llevar justamente a buscar más información porque te está diciendo vas por el camino correcto no quiere decir esto porque he visto alguna confusión en escritos no quiere decir que con esta conjunción de estos dos planetas comenzó la era de acuario eso no tiene que ver con lo otro ¿o sí? no ¿se produjo sobre acuario? no no la era acuario ya viene representado de hace mucho tiempo ¿sí? más o menos del año se habla que el inicio de la era de acuario fue en el año 1960 60 y alguito ¿sí? 61 62 por ahí se habla porque hubieron muchos planetas en acuario en ese momento ¿sí? a principio del año 62 hubieron muchos hubieron de 10 planetas hubieron 8 en acuario entonces ese sí fue el inicio y de ahí empezamos perdón ¿qué vemos después de ese año? informática ¿sí? nuevas carreras la aviación que era una cosa montarse un avión era era un lujo pues hoy en día tenemos todo eso informática conocimientos toda la apertura apertura en conocimiento que anteriormente no se había dado muchas cosas que la gente llamaba entre comillas ciencia oculta se descubre que también tienen mucho de verdad no son no son tan ocultas ni tan maléficas como pensaban conocimiento al fin y al cabo ¿sí? entonces vemos que este yo pienso que esta conjunción Júpiter-Saturno esta alineación que tiene de especial es el hecho que a ti te da un despertar nuevamente una ola un empuje a buscar dentro de ti dentro de la información que es más clara que es más verdad que tú puedes comprobar por eso yo digo cero paradigmas ¿verdad? que tú puedas comprobar que realmente que funciona en tu vida en otras palabras fíjate que todo lo material en este año pasó a segundo término empresas cerraron te obligaron a estar en casa en familia que tú siempre decías que hoy no tengo tiempo para la familia ahora te sobra el tiempo con la familia ¿sí? y lo más importante te empiezas a valorar a ti misma o sea donde el valor como persona porque te descuidas y te mueres pues Lucho nos llevaron a vivir con lo básico sí y administrarse y a conocerse administrar no tan solo económicamente sino los aspectos y cómo convives con la gente porque te tocó estar conviviendo porque anteriormente entrabas y salías uno realmente si tú miras cómo es el proceso de trabajo gente que sale a las 7 a las 6 de la mañana y regresan a las 9 10 de la noche qué vida tienes qué vida familiar tienes un fin de semana cuando hay que estar lavando ropa y es que estar organizando todo para que después el lunes empiece otra vez la rutina entonces te dieron tiempo pero tiempo ahora la pregunta es más clave ¿qué hicieron con ese tiempo? porque ya tenemos un año en esto ¿qué hicieron con ese tiempo? ¿te preparaste? ¿leíste? meditaste creciste ¿sí? aprendiste una nueva habilidad una habilidad ¿sí? o una nueva profesión ¿qué hiciste? muchos muchos se dedicaron a dormir y a dormir y a ver televisión y seguir durmiendo y de hecho y de hecho Lucho como el ser humano está andado a buscar culpables afuera no faltó el que dijera esto es una trampa que nos hicieron y nos encerraron para que comamos y nos den que quemar televisión y yo decía los que están encerrados comiendo y viendo televisión eso era lo que hacían en los raticos libres que les quedaba porque no se van a encerrar solamente a comer y a ver televisión y hacer nada más o sea seguimos buscando afuera los responsables de lo que nosotros decidimos hacer con nuestras vidas que digamos que esa es la energía que nos muestra la estrella de LN hay un camino yo pienso que nosotros somos muy afortunados a pesar de lo que hemos pasado de aprendizaje y de lo que todavía nos falta Lucho porque todavía falta todavía falta todavía falta es estamos viviendo una época en que de verdad el mundo se está convirtiendo en un mundo de amor en el que nos vamos dando cuenta cada vez más que el proceso es individual porque seguimos diciendo después de que esto suceda la humanidad no va a seguir siendo igual si la humanidad va a seguir siendo igual que bueno que sea usted el que cambie porque tranquilo la humanidad va a seguir siendo igual y el ser humano sigue siendo igual porque el proceso es individual aprovechar esa energía que tú dices de la estrella que está marcando del direccionamiento de la estrella de esta noche digamos en esta luna llena que tenemos esta noche la última luna llena la navidad que acaba de pasar la estrella de Belén todo esto Lucho ¿cómo podemos aprovechar esto esta noche de la energía? porque es que a nosotros la energía afuera no nos cambia sin embargo sí nos favorece para hacer procesos absolutamente sobre todo en esta luna llena que es muy importante porque cuando la luna está llena la emoción una de las principales energías que logra en energía cuántica cuando tú tienes esa emoción y la logras canalizar hacia algo positivo especialmente para ti para tu evolución tu crecimiento es el momento de hacerlo o sea que es como tú te miras al espejo y que tú dices eso yo quiero cambiar de mí no físicamente porque la gente a veces se mira en el espejo como algo muy material algo muy físico pero hay cosas que yo deseo cambiar por ejemplo yo deseo cambiar mi ruta profesional o yo deseo cambiar mi relación de pareja porque no es lo que yo quiero o yo quiero cambiar mi relación con mis hijos porque no funciona no logro sentir que lo que yo estoy dando es lo que estoy recibiendo este es el momento en que usted debe hacer justamente esa claridad así como la luna clara que ilumina que llama la luna del cazador también ¿verdad? porque pues es la luna que utiliza el cazador para ir justamente a cazar en las presas de noche entonces usted tiene que volverse cazador de esta energía de estas oportunidades para poder direccionar su vida hacia algo que sea certero si usted piensa que las cosas que está pidiendo son muy grandes pida cosas más pequeñas pero pida algo pero también del primer paso y hágalo usted primero porque es que Lucho yo quiero una mejor relación de pareja pero ni siquiera yo tengo la capacidad de ofrecer lo que yo estoy pidiendo yo quiero cambiar la relación con mis hijos pero es que mis hijos me decepcionaron mis hijos no son lo que yo quería yo quiero un mejor trabajo pero es que siempre que llego a una empresa me toca un mismo tipo de jefe yo quiero las oportunidades las oportunidades siempre las creamos somos nosotros las oportunidades de tener mejores relaciones las oportunidades de tener un mejor trabajo porque seguimos esperando que lo de afuera cambie porque vuelvo a lo mismo mi cantaletica como nos dijeron luche luche por dejar el mundo mejor de lo que lo encontró se nos olvidó que no es así es trabaje en usted para que usted sea mejor para el mundo y cuando usted sea mejor para el mundo el mundo va a cambiar antes no absolutamente y sobre todo te voy a hacer una pregunta digo yo que todos tenemos un compromiso claro y ese compromiso es con la felicidad ¿me entiendes? o sea uno no vino a un mundo de lágrimas a un mundo oscuro sino un mundo de alegrías pero uno mismo se amarga la vida uno mismo no necesita salir de la casa se la amarga a uno mismo pero cuando uno empieza a ver la alegría desde el punto de vista como energía como vitalidad cuando tú empiezas a hacer lo que tú quieres no lo que quieren los demás sino cualquier cosa un hobby pintar no importa como salga el cuadro es una creación tuya y cada vez que lo repitas y lo vuelvas a hacer y le pongas ese sentimiento ese afecto ese cariño ese amor esa entrega cada día los cuadros van a ser mejores Lucho y tú dijiste algo de que me no sé en ese momento me llegó ese chispazo de un mensaje que recibió de una amiga que estaba muy triste porque te voy a contar cómo se reúnen generalmente las familias cuando todavía no hay conciencia del compartir y el miedo de compartir que hay que no es miedo por la pandemia ni por la cuarentena es miedo que no hay ¿cierto? entonces es muy normal que en las familias cuando se reúnen es normal que tal vez algunos tengan más recursos que otros o sea algunos tengan más capacidad económica que otros ¿cierto? sí no faltan los que se están fijando quién comió más quién puso más quién no trajo nada quién no está haciendo quién aportó quién no aportó y me mandó un mensaje a una amiga tan triste porque en su familia la noche de navidad se aguó porque empezaron a reparar el que no trajo el que puso el que llevó pues en ese proceso que nosotros estamos viviendo de carencia cuando sabemos que el universo es abundante y ustedes pueden preguntar ay ¿qué tiene que ver esto con los astros que Gloria está diciendo hoy? y es que toda la energía está ahí imagínate la noche de navidad la estrella de Belén todo estaba ahí y es donde nos damos cuenta la energía está si usted no hace un cambio la pelea la tiene usted como digo yo Milo te da energía la pelea la pones tú absolutamente y uno como dije si tú quieres que cambien las cosas tienes que cambiar tú mismo y dar ejemplo ¿sí? te voy a contar una anécdota muy cortita viendo esta energía ese bienestar yo decía pero esto es una energía que no se vivía hace mucho tiempo y es como uno siembra sin esperar nada cambia ¿sí? hace algún tiempo a principio de la pandemia una persona que de forma muy desinteresada ayudó a un señor mayor porque no tenía ni que comer ¿sí? y yo yo fui como el intermediario para poder que eso lo que dio la señora poder llevarla al señor ¿sí? yo fui el intermediario el día 23 de diciembre esta señora me llamó y me dice Lucho necesito de verdad me da mucha pena con usted pero necesito un favor urgente urgente yo sé que usted si está en usted lo va a poder hacer claro que sí me dice mira yo con el apuro se me quedó el regalo de mi hijo pequeño en tal parte lejos lejos como a tres horas de camino y no halló la forma de que mi hijo en esta navidad tenga su regalo porque todos van a tener regalo pero mi hijo no lo va a tener porque se me quedó el regalo yo le dije deme la dirección bueno pero usted me cobra yo le dije tranquilo no te preocupes después arreglamos yo fui a ese lugar busqué el regalo se lo llevé a su casa y cuando ella vino generosamente a decirme Lucho ¿cuánto le debo? le dice ¿usted se acuerda a lo que sembró anteriormente con un señor por allá? ¿sí? ya tiene su premio ¿sí? ¿por qué? porque uno como esa película cadera es que eso tiene que ver con eso o sea tú tienes que reconocer cuando una persona está haciendo algo bueno si está en ti poderle ayudar y reconocérselo hazlo si nosotros estamos muy prestos a regañar a discutir a mirar lo malo pero nunca a mirar lo bueno e incentivar las buenas acciones ese es el problema que nosotros tenemos como sociedad bueno Lucho te voy a interrumpir y entonces ¿qué nos va a pasar a los de acuario? porque yo soy de acuario y me acerco peligrosamente a los 60 el año entrante cumplo 55 años y mis amigas me dicen deja de contar que nos van a calcular la edad a todas el 12 de febrero acuario que nos va a pasar a cuantos a Aries a Tauro a Géminis y a Cáncer a todos los que siguen entonces ¿qué hay para todos? voy a empezar a mirar qué hay para cada signo pero antes tengo que hacer una acotación muy claro la edad la edad cuando tú me dices tu edad eso es mentira la edad se lleva por dentro es como se siente uno ¿sí? no lo que dicen los números porque yo he visto gente de 30 he visto gente de 30 años que parece de 90 Lucho entonces sabemos para todos es lo mismo hay un despertar de conciencia hay una apertura y hay una cosa que tenemos súper clara esa energía que es esa estrella que nos guía y que es una realmente una responsabilidad individual de qué información vamos a tomar que yo cada vez me convenzo más cada vez me da más alegría vamos por el camino correcto es como cuando uno dice sí vamos bien vamos bien vamos bien porque estamos cambiando la información estamos saliendo de los dogmas estamos buscando verificar como de verdad la información que no da resultados de amor y de paz no es la verdad no es información de verdad la verdad es lo que nos trae paz y armonía en nuestras vidas entonces hay algo común para todos sin embargo hay algo que de verdad sí influye en cada uno de nosotros y que hay unas oportunidades distintas entonces ahora sí te voy a dejar hablar porque si no después me van a bombardear yo ahora no dejo hablar a Lucho ¿para qué lo entrevisto si no lo dejo hablar? habla Lucho pero es que esto es un diálogo ¿no? si un diálogo se compone de dos personas ¿no? si no uno como los locos hablando solo bueno fíjate tú que ya que tú hablas de esta energía de cambio y transformación el aprendizaje que van a tener en el 21 la gente de Acuario vamos a empezar por Acuario como para darte ahí este la gente de Acuario va a tener justamente un aprendizaje muy importante porque es un entender la medida de lo que brinda su corazón porque los acuarianos son muy dados a dar ¿sí? son gente muy humanitaria muy entregados pero ese Saturno te dice ya va poco a poco si tú si tú quieres brindar amor afecto bienestar a otra persona tienes que empezar por ti ¿sí? la caridad empieza por casa tiene que empezar por ti si tú estás bien puedes ayudar a los demás pero tú no estando bien no puedes ayudar a nadie mucho sí que me costó aprender eso y esto como toca toca con Acuario que es la primera casa para Acuario tiene que ver con la energía interna del cuerpo de sentirse bien en otras palabras salud si tú no estás bien en salud ¿sí? ¿cómo estás preocupado de los demás? de Pepito que se refrió de María que está hoy no, no, no está con un dolor de barriga o mi madre que está con hoy no, no esa artritis o ese glaucoma o ese cualquier cosa está pendiente de todo lo demás pero de sí mismo no lo está entonces Saturno tiene que ver con la responsabilidad y Júpiter con la expansión esto no quiere decir que solamente se mire a sí mismo sino también piense cómo mejorar cómo proyectarse cómo cómo seguir el camino que te haga realmente sentirte bien eso para la gente de Acuario la gente de Pisces está mirando también dentro de este de este medirse en la parte espiritual porque a veces el Pisces se pierde mucho en el mundo espiritual en el mundo de las ideas y los sueños y la espiritualidad pero del mundo real se olvida se quedan muy bien sí 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 viven en la ilusión perenne sí entonces este Saturno le dice ya va aterrice sí está bien orar pero también el del trabajar el de organizar ¿verdad? y dar realidades a las cosas ¿ves? para la gente de Aries la gente de Aries claro que sí y un saludo muy especial para ella la gente de Aries está aprendiendo que ese descontrol de siempre estar comenzando un nuevo proyecto una nueva cosa un nuevo camino un nuevo reto ¿sí? casi semanalmente están proyectando cosas Saturno le dice ya va empiece con algo y termínelo ¿sí? o sea sea constante y ahí es donde verá realmente el resultado ¿sí? entonces cuando empieza el Aries a darse cuenta de esta constancia le empieza a dar resultados él puede ser muy buen líder para los demás porque el Aries es el líder póngalo donde lo pongan ¿sí? para la gente de Tauro la gente de Tauro tiene dos cositas ahí primero Urano que está sobre el sector de Tauro y lo está sacando de la zona de comodidad ¿sí? eso es bien importante porque el Tauro después de que lanza una línea recta de ahí por esa va por el camino no hay nada que lo desvíe pero Urano le dice oye pero hay un atajo adelante está trancado o sea no seas terco de seguir por aquí porque no va a tener el mismo resultado entonces Urano le está abriendo nuevas oportunidades le está brindando nuevos conocimientos y lo está sacando un poco de la zona de confort por eso los Tauro andan muy tenso últimamente ¿sí? muy estresado muy tensionado porque lo están sacando de su zona de confort todo lo que tenían programado nada está dando resultados y aquí lo que vale la pena es la creatividad ¿sí? el romper los paradigmas en enfrentarse a nuevos retos realmente y bueno y seguir para adelante pues ver por sus sueños pero en nueva ruta ¿verdad? la gente de de Tauro tiene un compromiso muy grande con la parte profesional durante el 2021 ¿sí? muchos Tauros van a tener que cambiar de trabajo ya ya estaban paralizados en el trabajo pero ahora les va a tocar cambiar de trabajo ¿sí? y no les va a ir mal les va a ir muy bien porque hay cosas que van a tener un nivel de crecimiento interno profesional que realmente va a ser mucho más satisfactorio para ellos muy probablemente esta satisfacción también venga arreglando la parte económica ¿sí? o sea viene mejorando la parte económica para ellos es un proceso bien interesante para la gente de Tauros la gente de Géminis muy estresada muy preocupada no ven dentro de todo lo que el gemineano ve porque es un enciclopédico que mira muchos escenarios al tiempo pero dentro de estos escenarios no alcanza a vislumbrar qué viene y eso mantiene a los gemineanos muy estresados muy angustiados ¿sí? y como digo yo ahora se acuerdan que allá arriba hay alguien o sea porque ya no hayan de dónde apoyarse ¿sí? no hayan donde ya ya no tienes más opciones que decir Dios mío ilumíname lléname de ti de tu conocimiento y guíame porque no veo ¿sí? entonces para Géminis es un poco complicado el 2021 no quiero decir que le va a ir mal no no, no, no sino sencillamente pues básicamente es una época también de aprendizaje y de mirar su filosofía filosofía de vida ¿sí? de esa filosofía de vida que hace a las personas correctas a las personas dentro de sus ideales mira esta filosofía de vida si está haciendo lo correcto dentro de su vida o deben cambiarlo definitivamente porque no le está brindando nada ¿no? en otras palabras dejar de ser un poco tan superficial realmente ponerle profundidad al conocimiento y a los compromisos que puedan realizar ¿ya? eso es para la gente de Géminis la gente de cáncer viene cerrando un proceso muy muy difícil y mucha gente de cáncer muy complicado en las relaciones afectivas en especial la parte afectiva viene un poquito complicado pero viene una época de cambios para ellos donde se le van a brindar oportunidades ¿cuáles son estas oportunidades? de ver claramente ¿sí? qué es lo bueno y qué es lo malo entre relaciones afectivas o sea si vale la pena la persona que lo acompaña o no vale la pena ¿sí? pero ya no mirándolo desde el corazón porque el cáncer todo lo mira desde acá del corazón si no lo va a ver desde la razón ¿sí? y acuérdate que cuando uno mira de la razón las cosas son un poco más frías no tienen esa emocionalidad si no no sirve no sirve se murió se murió se acabó se acabó ¿sí? y esto le brinda a cáncer la oportunidad de cambiar sus escenarios por escenarios que sean mucho más favorables en especial el mundo afectivo ¿sí? es bien interesante esta parte de cáncer me gusta te lo digo porque ahora como la luna está en cáncer es el momento que los cáncer debieran pedir meditar y orar por lo que realmente quieren dentro de una relación afectiva y trabajar en ellos como debemos hacer todos absolutamente absolutamente ¿sí? sobre todo comunicación porque el cáncer a veces le cuesta el expresar se siente mucho pero expresar la emoción del cáncer le cuesta un poquito ¿sí? bien para la gente de Leo tenemos un proceso bien particular porque la gente de Leo tiene cerrando procesos negativos dentro de la parte laboral ¿sí? por ende esto vislumbran nuevos horizontes ¿sí? o porque tienen su propia empresa o porque montan su propio negocio habla de nuevos horizontes y oportunidades que se le van a empezar a brindar o sea esos proyectos que tenía Leo en cierta forma se van a empezar a concretar ¿sí? porque empieza ya a ver bueno yo puedo aprovechar esto o sea ellos son muy buenos administradores puedo aprovechar esto y dejar de hacer esto o sea esto es lo que más rinde entonces van a tener mucho más claridad los Leo si van a tener empezar a tener un poquito de dificultad dentro de las relaciones afectivas dentro del 2021 mirar claramente si la persona que los acompaña es un aporte ¿sí? o es un ancla o sea que no los deja avanzar ¿sí? entonces los Leo van a mirar un poco dentro de las relaciones ese aspecto tratando de buscar lo bueno como digo yo desde el corazón pero también mirando las cosas con mucha realidad la gente de Virgo ¿sí? ¿tienes algún Virgo por ahí? sí ah bueno la gente de Virgo está en un proceso de empezar nuevamente a reagendar porque el Virgo es como muy sistemático ¿no? tiene como todo fríamente calculado entonces pues la agenda durante el 2020 no le funcionó de nada se estresó se angustió hasta que se rindió y dijo bueno aquí no puedo hacer nada lo que venga pero las cosas para Virgo ya se empiezan a notar un poco mejor se empiezan a producir algunos cambios algunas transformaciones no todo lo que esperaba pero las cosas se van a empezar a fluir van a empezar a movilizarse y el Virgo es muy bueno porque tiene constancia perseverancia es crítico autocrítico sí tiene disciplina que es lo más importante de todo entonces lógicamente va a encontrar su espacio dentro de las cosas que vienen para ver resultados que puedan ser interesantes ¿sí? este la gente de Libra por favor yo porque soy Libra siempre me dejo último pero bueno la gente de Libra bueno también cerrando procesos negativos porque tenía cuatro tres cuatro planetas frenando frenando Aries Cáncer Libra que estamos hablando de Libra y Capricornio y estos planetas pues tenían muy trancado el juego y a pesar de que pudieran uno hacer los mejores esfuerzos las mejores cosas no se daba entonces Libra está terminando procesos de problemas de orden familiar muchas cosas de orden de familia con los padres con los tíos con la abuela con los hijos con todo lo que está en el entorno familiar y Libra ha tenido mucho inconveniente y está finalizando un proceso de depuración ¿qué quiere decir? si no va a servir que no estorbe ¿sí? tú sabes que Libra es muy diplomático ¿no? no es tan frentero ni tan aguerrido decirle mire se me largan todo de aquí no Libra es como que lo deja lo deja y lo dejó yo creo que lo hagan con amor Lucho pues porque recuerda pues que no es que los demás no me sirvan es que puedo aprender de aquí hago mi trabajo para que se puedan ir y yo no tener que repetir y llegar a otros iguales absolutamente entonces Libra está cerrando unos procesos de depuración de orden familiar o sea en cierta forma aquella familia no tan solo que la aporten dentro de lo material porque a veces la gente piensa solo en la parte material sino en la parte emocional que te brinde crecimiento te ofrezca apoyo que te brinde cariño afecto entonces pues son los que van a quedar los que siempre vienen a criticar los que siempre te consiguen un pero los que nunca te dan una palabra aliento pues son los que van a salir o sea Libra está muy claro acuérdate que el signo de Libra está regido por Venus que es el signo del amor entonces por ende necesita esa armonía no ve no visiona la vida sin tener esa armonía ¿ves? así que pues por lo menos está cerrando ese proceso dice que cosas interesantes para el 2021 que hay interesantes dicen muchos proyectos de oportunidad y puertas que se abren para la gente de Libra ¿sí? ahora es de ver que quiere que quiere la vida que quiere escoger porque las oportunidades se le van a presentar ¿sí? y eso es bien y Libra se va a estar muy contentos sobre todo porque esa estrella de Belén cayó en la casa de los proyectos de los hijos esto quiere decir que incluso tiene posibilidades de reconocimiento a través de los hijos porque los hijos obtienen logros es como cuando el hijo se gradúa obtiene un premio o el hijo logra una meta o logra un ascenso entonces Libra se siente orgulloso de que sus hijos lo que nace de sí mismo y se convierta en carne ¿verdad? también tiene buenos resultados para la gente de Escorpión para la gente de Escorpión viene un año complicado voy a estar claro complicado para la gente de Leo Acuario no tanto porque tiene a Júpiter ahí que lo protege pero la gente de Leo la gente de Escorpión y la gente de Tauro va a ser un poco más dificultoso porque Urano sí definitivamente es un reto porque lo va a sacar de la zona de confort entonces tú todo lo que tenías ya organizado de eso no va a servir de nada son nuevas cosas un nuevo escenario un nuevo juego nuevas reglas las fechas son diferentes y entonces tú estabas jugando ping pong y terminas jugando ajedrez una cosa muy diferente no quiere decir malo porque a veces estos retos realmente te obligan a crecer te obligan a crecer porque te obligan a aprender cosas nuevas te obligan a desarrollar tu concepto neuronal tu concepto de lógica y a la larga pues hasta te gusta el asunto porque vas a aprender nuevos elementos y vas a tener contacto con otras personas que de otra forma no hubieras podido verlas o contactar con ellas la gente de escorpión que estábamos hablando tiene un año un poquito complicadito sobre todo porque este ángulo de Júpiter y Saturno hacen una angulación un poco pesada para la gente de escorpión y el escorpión tiende a ser muy perfeccionista entonces crítico crítico y criticón y perfeccionista entonces estos planetas ya va ya va porque si tú continúas aquí es lo mismo te estás quedando solo ¿sí? eso es un comandante bueno entonces ahí es donde tú vas a tener que ver ¿sí? que todo el mundo tiene su oportunidad de crecer si se lo permite porque el escorpión fíjate que es tan perfeccionista que le va diciendo la gente no, no, no déjalo ahí que yo termino yo lo termino ¿qué significa eso? tú no sabes yo sí sé yo lo termino a mi gusto sí, sí, sí entonces esto va a obligar a los escorpiones a decir ya va, ya va o sea los demás también tienen derecho los demás necesitan también crecer desarrollarse creer necesitan también equivocarse porque equivocarse también es madurar o sea todo el mundo quiere ser exitoso pero sin equivocarse ¿qué aprendizaje es ese? sin darnos cuenta Lucho que el único método pedagógico es el error no tenemos otro método pedagógico en esta escuelita que llama vida si no nos equivocamos no aprendemos y es que nosotros por naturaleza aprendemos por trauma o sea nosotros no aprendemos de otra forma o no mire que uno le dice al niño pequeño mi amor no toques eso mi vida mi corazón por favor ten cuidado mi amor te vas a hacer daño mi cosito lindo mi amor muchacho mira por qué tocaste eso si te dije ahora el niño aprendió que no tiene que tocar ¿sí? y nosotros así repetimos esto que uno lo ve con un niño lo repite siempre incluso de adulto nos toca que nos den con el garrote con el garrote para que nosotros aprendamos porque el resto nosotros no aprendemos por experiencia ajena es muy raro la persona que lee que se prepara que mira un ejemplo no después de que le han pasado las cosas que empieza a corregir o no capitalizar los errores absolutamente cuando uno es mejor administrador ahí te tengo una pregunta cuando uno tiene dinero o cuando no tiene cuando ya ha tenido una izquierda financiera y ya sabe cómo no se hacen los negocios o sea es cuando uno es mejor administrador cuando no tiene un peso porque tiene que sacarlo y multiplicarlo y no lo no lo puede perder porque tiene que apuntarlo hacia donde es entonces la vida y tú dices vas a ser administrador te obliga en cierta forma a tener carencias ¿sí? para que te des cuenta del valor de las cosas y las sepas administrar mejor ¿o no? así es bien con la gente de Sagitario continuamos acá Sagitario está en una época ya finalizando muchos conflictos de orden económico ¿sí? muchos Sagitarianos que escucharon consejo en su momento y te lo digo porque tengo clientes muchos clientes Sagitario que le dije oye tenga cuidado porque viene un año pesado muchos lograron liberarse de compromisos muchos entregaron el carro recién sacado dijeron no voy a invertir en esto me voy a esperar no voy a comprar otra casa nueva o no voy a ampliar esto acá para administrar y le ha ido como bien entonces Acuario está en un proceso de darse cuenta que no hay que poner sí Sagitario perdón que no hay que poner todos los huevos en la misma canasta ¿sí? porque se le cae el asunto y no quedó para nadie entonces Sagitario ha tenido un gran aprendizaje en la parte económica y las cosas ya van a empezar a ir mejor para ellos porque ya van a ver resultados de lo que que han sembrado y se han dado cuenta son los primeros en arrancar a obtener ganancia de oportunidades de negocio así que económicamente Sagitario está en un despertar económico y yo veo que las cosas le van a ir creciendo bastante bien y para finalizar la gente de Capricornio que le han pasado pucha el T-2020 el Capricornio bueno mejor dicho le ha pasado de todo de todo tengo muchos amigos Capricornio que le ha pasado pero de todo mejor dicho desde la A a la Z del diccionario de las cosas que pueden pasar a ello le ha pasado entonces lo bueno es que esto le ha enseñado también a tener un poco más de flexibilidad tolerancia saberse es que Capricornio no le gusta perder saber que a veces perdiendo también se gana ¿verdad? y entonces Capricornio ahora está en un mejor proceso económico por ejemplo ahora las cosas se le van a empezar a dar y sobre todo va a tener más control incluso de su propia salud su cuerpo porque el Capricornio también es muy dejado con sí mismo o sea para todo es importante el trabajo el esto los demás pero para sí mismo el Capricornio se olvida mucho entonces esta es una época también de aprender un poco del valor de su propia energía ¿sí? bueno ya me pasé por los 12 signos me hizo pasearme por todos te paseaste por todo el Zodíaco porque lo más importante el hecho que podemos tomar aquí de todo lo que dices es como si tú paseas por los 12 signos y yo digo ay de todo tengo un poquito de todo hay un poquito y nos damos cuenta que lo que lo que estamos viviendo en este momento energéticamente hay algo muy lindo hay una frase muy linda que dice la siembra no es obligatoria la cosecha sí entonces solamente estamos recogiendo de lo que hemos venido sembrando es el año en el que yo digo que llegó el profesor un día en la mañana al colegio y dijo saquen una hojita y la vida nos sentó en clase y nos midió a todos la capacidad que tenemos de mantener la paz interior a pesar de las circunstancias la confianza la fe la certeza la valoración de lo que realmente tiene sentido nuestros valores internos la familia y darnos cuenta que no era tan importante andar en la alfombra roja que no era tan importante ir comprando cosas materiales se pudieron cerrar los centros comerciales se pudieron cerrar un montón de cosas y nos llevó casi que a lo básico y a volver la mirada hacia nosotros mismos que se trataba más de ir hacia adentro que de aprender a ir hacia afuera entonces en esta energía del 2021 porque esto energéticamente tú nos explicabas un día que todo el tema de la pandemia estaba marcado ya para el 2020 lo que pasa es que el 2021 energéticamente se ve muy prometedor si aprovechamos la energía sin embargo se ve bien retador y de mucho aprendizaje si no elevamos nuestra propia energía a lucho es correcto eso es correcto porque esto todavía no tiene punto final la gente piensa que sí que llegó diciembre llegó el nos dimos el abrazo y esto mágicamente así como la cenicienta que llegó a las 12 cambió no cambió y pudimos continuar un tiempo más así ahora ¿qué sacamos? yo te digo una cosa yo he tenido más trabajo no tan solo en mi área de astrología si en otros trabajos que yo realizo la gente yo soy una persona muy ecológica y trabajo para que sepa eso para hacer voz cultural como digo yo yo trabajo haciendo instalaciones de energía solar sí y siento que con esto ayudo mucho al planeta porque pues son cosas que son mucho más ecológicas y que pues genera un bienestar para las personas que lo tienen y para el medio ambiente donde están y yo he tenido mucho más trabajo en todo este tiempo que en otros tiempos y eso saber aprovechar la energía y yo he visto otras personas empresas que eran así de chiquiticas cuando empezó la pandemia y hoy en día son bueno te cuento las empresas que mueven más de dos mil tres mil personas si empezaron con diez personas y y tuvieron la obligación de crecer por la exigencia del mercado entonces siempre siempre en en un en una crisis está implícita la oportunidad pero lo va a aprovechar que realmente es cazador cazador es cuando uno está atento a todas las cosas que están en su entorno y no le pasan tan desapercibidas atento al cambio Lucho realmente atento al cambio yo en un momento decía digamos hay muchas personas en la vida yo sé que a ti también te pasó ya habíamos pasado una cuarentena individual que fue un proceso de enfermedad de dificultades económicas de relaciones digamos como la noche oscura del alma digamos los que habíamos pasado ese momento de crisis tan difícil en ese momento que se presenta esto y lo vemos es como una oportunidad y es lo que yo digo a todo el mundo confíen 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 den lo mejor de ustedes y confíen que de verdad que toda la energía y ahora que estamos hablando de esto que toda la energía que sostiene todos los planetas toda la energía que sostiene toda la galaxia es la misma energía que nos sostiene a cada uno de nosotros nos sostiene a todos individualmente sin embargo si nosotros nos soltamos de esa energía que qué es el amor la confianza el dar lo mejor de nosotros el expresarnos siempre en armonía y el de verdad definitivamente soltarnos del miedo porque si nosotros seguimos cuando nos agarramos del miedo pensamos que estamos agarrados de algo y es que no estamos desagarrados de nada hay que soltarnos del miedo porque lo que tú dices ahora crisis a través de toda la historia de la humanidad no ha habido crisis entonces la invitación hoy Lucho no se conecten con la crisis no se conecten con lo que está muriendo con lo que está pasando seguro hoy Lucho y de verdad esta noche yo quería de verdad decir esto muchas personas están en duelo por seres queridos que han abandonado este plano material y de verdad que esto todavía no ha parado si nos seguimos conectando con el miedo estamos dándole más fuerza cada vez a lo que está pasando absolutamente hay que conectarse con la vida hay que conectarse con la vida y no con la crisis como dices tú yo estamos absolutamente de acuerdo con eso y de hecho Lucho mira por ejemplo si tú llegas a una clínica al área de partos donde nacen bebés donde están haciendo esto todos los días que el bebé llora es un niño es una niña te están conectando con la alegría ¿cierto? si tú estás en una clínica en el área donde están las personas que están muriendo el semblante y la energía de las personas que trabajan en esas áreas es completamente diferente no es lo mismo la energía de alguien que está trayendo gente al mundo que la energía del que está enterrando gente la energía no es igual ¿con qué te estás conectando tú? ¿con lo que está muriendo o con lo que está comenzando a nacer? porque es que tenemos mucho miedo muchas personas que están desencarnando en este tiempo es porque ya terminaron un ciclo y lo que viene de mayor vibración entonces va a requerir que las personas se logren conectar con esa mejor vibración ese bienestar ese crecer ese amor esa paz esa armonía y este periodo que vivimos que es oscuro para algunos es de mucha iluminación para otros porque es tiempo de aprender ahorita tienes tiempo de aprender tienes tiempo de leer tienes tiempo de investigar anteriormente era no porque es que llego tan tarde llego tan cansado llego tan agotado ahora que tienes tiempo aprovechalo al máximo en tu crecimiento interno espiritual entonces Lucho esa estrella de Belén que se ve cada 800 años esta semana decía me imagino que ninguno de nosotros la ha visto aunque hay gente que no aparenta la edad cada 800 años se hace esa alineación tan especial lo que está haciendo es marcándonos ese camino del renacimiento ese camino de la autotransformación de cambiar esa información eso que valoramos tanto la cultura ancestral que es un sistema de creencia súper arraigado que creemos que somos esto entonces así somos los paisas así somos los chilenos así somos los colombianos así somos los mexicanos y se nos olvida que somos amor es soltar todo eso que creemos que somos es esa luz que nos está marcando el camino para poder soltar y confiar Lucho me gustaría que esta noche y de verdad que regálanos tus redes sociales Lucho está esta noche aquí invitado porque Lucho para mí y no es un secreto mucha gente lo sabe en el momento que yo estoy hablando ahora en el momento más oscuro de mi alma por gracia atenderme me acuerdo muchísimo que yo estaba en ese momento tan oscuro que la plata de la cita me la regaló Mónica mi hermana que fue ese ángel en ese momento y que Dios puso muchos ángeles muy especialmente a mi hermana Mónica que en ese momento fue muy bonito y me acuerdo que ese día que yo me senté contigo que yo estaba destrozada y miras mi carta y me dices pero mira si tú viniste a crear algo tan maravilloso que va a ser como me acuerdo que lo dijiste en este tono como Coca-Cola la chispa de la vida y yo te dije ¿cuál chispa de cuál vida Lucho? si yo no tengo ni alientos y me dijo pues sácalos porque eso viniste a hacer y vas a hacer algo que va a trascender las fronteras de este país y le vas a servir a muchas personas Lucho eso fue hace 7 años y esto no es adivinación no es brujería no es nada de eso no es esoterismo es un mapita de guía es un mapita digamos que es el mapita en el que nosotros decimos pase por allí y aproveche la energía después va a pasar por allí y pilas con aquella energía ojo con aquella otra es solo una guía Lucho danos tus redes sociales porque de verdad que me encanta que este sea el último en vivo de este año aunque vamos a tener otro pasado mañana sino el último en vivo de alguien fuera de aquí de Colombia Lucho ¿qué vamos a hacer? y el 2021 ¿qué Lucho? porque es que la gente cree que es que a las 12 de la noche el 31 de diciembre del 2020 se acabó se acabó pues no tenemos más de lo mismo y si nosotros seguimos iguales va a ser más de lo mismo Lucho danos un mensaje a todos por favor y tus redes nosotros estamos muchas personas están en un círculo vicioso y no terminan de entender que para romper ese círculo vicioso la única persona que los puede sacar de ahí tiene que ver con sí mismo ¿sí? porque si no vuelve y repite la misma tarea y tiene la misma nota y vuelve y repite la misma tarea y tiene otra vez la misma nota y usted ya está sacando muchas malas calificaciones tiene que aprender a sacar buenas calificaciones y para eso necesita justamente darse cuenta en qué se está equivocando qué historia está repitiendo ¿sí? qué inconscientemente porque nosotros somos muy cómodos es que fulanita me dijo y es que fulanito y venganito no son unos terribles y mire eso pero no nos miramos a nosotros porque nosotros estamos creando esa energía ¿sí? nosotros estamos creando esa energía y lo más importante de todo este proceso de crecer es darte cuenta que tú eres el único artífice de tu vida eso es lo más difícil darse cuenta que la responsabilidad absolutamente toda a eso se llama asumir la vida absolutamente es una de las siete herramientas del amor asumir cuando yo asumo la vida dejo de culpar a las circunstancias y a los demás y también yo me libero de la culpa porque me doy cuenta que todo era necesario para lo que vine a hacer aprender claro que sí y este Júpiter yo siempre hablo de Júpiter porque Júpiter es el protector cuando Júpiter entró en Acuario empezó a proteger los sueños y los proyectos de las personas para que si estaba bajando no bajara tanto y si estaba creciendo que realmente creciera y generara bienestar y oportunidades para los demás no tan solo para sí mismo sino para los demás y he visto muchas personas dando dando a pesar de tener poco brindando dando a los demás y es el camino correcto cuando tú estás brindando a los demás sin esperar nada a cambio porque ya de hecho queda implícita sembrada la semilla de tu propio bienestar lo que el universo lo que Dios te va a enviar a ti Lucho yo voy a contar esta experiencia y la he contado varias veces cuando yo tomé la decisión en un momento en que estaba muy triste hace tres años y dije yo ya tenía información estaba empezando a verificar y hacer cambios si yo que tengo tanta información estoy tan triste cómo será la gente que no tiene nada de información voy a empezar a grabar un mensajito todos los días como de aliento para las personas y empecé a grabar un mensajito por whatsapp hoy no te no sé cuánta gente hay porque ya yo sé que superamos diariamente la cifra hay más de 500 mil personas que reciben ese mensaje porque lo replican y lo replican y lo replican y yo empecé con un grupito de tres tres grupitos de whatsapp a compartir ese mensaje todos los días y alguien que me decía y tú no cobras por eso y yo cobras todos los días estás organizando el texto le dedicas como una hora diaria estás pensando haces una imagen yo decía pues no Lucho yo empecé a hacer eso nunca lo he dejado de hacer en tres años ni un solo día he fallado y me empecé a dar cuenta de algo cuando yo llegaba a las conferencias y decía bueno qué personas están aquí por mis mensajes de whatsapp el 95% de la gente que estaba en las charlas recibió un mensaje de whatsapp la gente que va empezó a ir a los talleres la gente que se empezó a escribir ahora en las formaciones virtuales fue como si la vida hubiera preparado un camino que yo acepté ese día que se me ocurrió la idea voy a compartir esto pero que yo hubiera dicho qué pereza yo todos los días grabando un mensaje sabiendo que no me pagan o sea y si niquiera cobro por eso unos días sí unos días no si eso es gratis porque lo va a grabar si yo hubiera pensado eso no tendría la bendición que tengo ahora todas las personas que recibieron ese mensaje en la en esta época de la cuarentena fueron las personas que se escribieron en las conferencias virtuales en los talleres virtuales porque sabían de mí es como si hubiera habido una siembra y este fue para mí un momento de una cosecha de algo que yo sigo haciendo y que seguiré haciendo hasta que Dios me dé el último aliento así lo seguiré haciendo porque es un compromiso con la humanidad con las personas con la vida con el amor todos los días grabar un mensaje porque ese mensaje a una sola persona que le llegue y le sirva ese mensaje ya valió la alegría haberlo grabado claro que sí que cuando uno siembra bien y obtiene justamente ese premio que dices tú el hecho de que algo que yo hice y en el tiempo tranquilo en el tiempo y alguien te dice oye yo lo hice porque usted yo vi o escuché y seguí su consejo y tuve ese logro ya uno ya se siente absolutamente pagado claro que sí total ¿listo Lucho? cuando tú me invitas para mí es una alegría tan grande de verte que estás creciendo que has superado tantos obstáculos que como tú decías al momento en que tú y yo hablamos hace tanto tiempo este no hace 7 años tú tú no lo veías yo sí lo veía pero la alegría mía es de que hayas podido encontrar ese camino y te sientas tan bien y tan contenta y te veas tan joven por eso no me cuento no me como el cuento de tu edad porque la edad está por dentro yo tenía tantos miedos de soltar tantas cosas que tú me decías conéctate confía en Dios porque aquí tenemos una divina providencia y un Dios y hay una energía creadora que nos acompaña confía en Dios eres una niña consentida de Dios en la que me decías tú vas a llegar a un momento de la vida en que vas a lograr tanto en ti que lo vas a tener tan claro lo que vas a hacer y vas a tener el camino también marcado que si el perro ladra y te molesta regalas el perro porque ya no hace parte del propósito eso me decías todo lo que no vaya con tu propósito sale de tu camino cuando tengas tan claro tu camino que cada cosa que haya que cortar me dijiste lo vas a cortar con la precisión de un cuchillo caliente cuando pasa por la mantequilla solo conéctate con el propósito y yo digo de verdad que no fue fácil requirió entrenamiento y es en el momento que nos conectamos cuando yo decía en el momento más difícil que yo empezaba a preguntar a decir señor muéstrame el camino y dame valor y cuando pedimos que nos muestren el camino que nos den la información no que nos resuelvan el problema la información llega así a través de personas como tú a través de personas como mi hermana Mónica a través de personas como Gonzalo Gallo y las personas que fueron llegando a mi vida y es cuando yo decido hacer el cambio en mí y me di cuenta el cambio no era en nadie era en mí ¿qué me tocó? trabajar en mí para poder hacer un cambio fuera no hay camino no hay otro ese es absolutamente bueno mi Lucho hermoso y a todas las personas que están conectadas les quiero contar que el 31 de diciembre a las 4 de la tarde vamos a estar Mónica Carolina y yo vamos a hacer un live donde vamos a decir gracias 2020 Lucho regálanos tus redes sociales donde te podemos encontrar donde te podemos pedir una cita cuéntanos claro que sí es súper sencillo un email para que no haya complicaciones Lucho Delgado todo junto pegado en minúscula Lucho Delgado arroba yahoo punto com ahí me pueden escribir un correo yo con el mayor de los gustos y si quieren hablar directamente conmigo a través del whatsapp ¿verdad? ponen más 56 9 y ahora viene el número largo 545 87 8 85 y ahí tienen mi whatsapp recuerden que Lucho no le va a cambiar la vida aquí no descargue la cruz magnética de la no sé qué el anillo no sé qué colóquese el crucifijo el crucifijo ni cargue el amuleto aquí es no un mapa de ruta una ruta un mapa es como el mapita del tesoro hacia dónde qué puedo aprovechar dónde voy a encontrar esa fuente de agua dónde está el oasis dónde está el clarito dónde voy a poner más cuidado porque hay más oscuridad es un mapita que nos va a servir no es absolutamente nada aquí ni adivinanza ni que les vamos a vender un anillo que les va a resolver la vida ni carga este Cristo que le va a alejar a los enemigos lo único que nos resuelve la vida es el amor y el trabajo en nosotros mismos y esto no es publicidad política pagada porque yo no estoy haciendo publicidad Lucho estoy compartiendo algo que yo verifique y que me sirvió y que para mí fue maravilloso y que me encanta que podamos estar esta noche Lucho ha sido esta muy rica la charla como siempre tú eres muy elocuente y de verdad que como te decía me agrada mucho poder compartir contigo sobre todo porque he visto tu crecimiento tu proceso y bueno sé que vienen cosas mejores y más grandes y bueno ahí estaré a tu lado cada vez que tú quieras voy a estar a tu lado acompañándote para que te sientas también apoyada desde acá desde Santiago de Chile que te hablas con mucho cariño Lucho Delgado y espero que de verdad ya lo tenemos planeado estamos esperando que esto se aclare más para que puedas viajar a Colombia organizemos algo bien chévere en Colombia y en Chile porque yo no he ido a Chile avisar pues que no vaya a haber temblor de tierra cuando yo vaya a ir por favor ya eso eso es aquí siempre tiembla no te puedo prometer eso bueno feliz noche aprovechen esta noche de luna llena mediten nosotros ya no vamos a ir a hacer una meditación mediten mediten aprovechen la energía para que abramos la mente y nos conectemos con lo mejor del universo el amor muchas bendiciones Lucho y gracias gracias